Se encuentra en un taller de calaveras de azúcar, mi querido Héctor Alonso, a ver, presúmenos. Así es, queridos amigos, qué gusto saludarlos, pues miren nada más qué belleza, estoy en el taller de los hermanos Jiménez, que llevan más de 90 años realizando estas hermosas calaveras de azúcar, que son una gran tradición aquí en nuestro país, así es que acompáñenme a conocerlos. Don Guillermo Jiménez es la tercera generación de fabricantes de calaveras de azúcar, fue su abuelo quien trajo esta técnica desde Michoacán. Mi padre lo inició en la Ciudad de México en los años 30, aquí en la Ciudad de México, pero mi abuelo inició esto en el pueblo Contepec, Michoacán. Yo creo que esto se inició a principios de 1900 o antes. Nos platico a mi padre que lo hacían más rudimentariamente allá en Michoacán, pocas cantidades, por eso él decidió emprender esto aquí en la Ciudad de México. La elaboración de cada pieza está hecha a mano por artesanos mexicanos y toda la familia Jiménez participa en su proceso. Mis hermanos y yo hemos decidido no dejar esto caer, sino darle mucha importancia porque es una de las tradiciones aquí en México, si no es la más importante, yo creo que es la segunda más importante. ¿Por qué? Porque todos tenemos seres queridos a quien recordar y siempre es importante no olvidarnos de ellos, que nos siguieron aquí con vida y que estamos nosotros recordando en el 2 de noviembre. Las calaveras de azúcar aparecen en sustitución a los cráneos que en tiempos precolombinos se usaban en los zompantlis con la finalidad de honrar a sus dioses. Eso se fabrica con azúcar refinada, agua y limón. Son tres elementos muy importantes y para que tenga esta durabilidad, esta dureza, es muy importante que nosotros le llamamos sacar el punto metiendo la mano cuando está hirviendo a más de 130 grados centígrados para saber la consistencia del azúcar y que pueda esto cuajar, que tenga esta dureza. Ya los elementos de decoración vienen con la pasta hecha con azúcar glas, clara de huevo y limón. Todo es comestible. ¡Qué tradición de los hermanos Jiménez, de la familia Jiménez, ¿no, Héctor Alonso? De verdad, admirable. La verdad es que sí, y es un lujo estar aquí. Y miren, esta es la más chiquitita que tienen, que es una ternura, la verdad. Y acá tenemos los modelos más grandes, que son la psicodélica, que le llaman. ¡Está padrís, qué colorido, qué bárbaro! Es verdaderamente una pieza de arte. Y miren, me van a dejar decorar una. A ver. A ver qué tal me queda. ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Ese pulso! ¡El perro de Radamés! ¡El tópico de Ulises! ¡Es la psicodélica, Esteban! Mira, ya me están viendo los hermanos Jiménez como que no me voy a querer trabajar aquí. No le haces, no le haces. No, qué padre trabajo, pero qué envidia estar ahí, Héctor. ¡Qué diferencia! Ve nomás, la calidad del diseño. La verdad es que sí. Parece casco de Checo Pérez. Un lujo poder estar con ellos conociendo, aprendiendo estas verdaderas obras de arte. Pues felicítame a los... a la familia Jiménez, Héctor Alonso, de verdad, una familia ejemplar. ¡Es una belleza! Claro que sí. Yo me quedo aquí decorando más calaveritas de azúcar. Dejemos, dejemos al Héctor Alonso echando a perder calaveras. Pobre familia Jiménez. Toda la merma que... Ve nomás, sí, la merma. ¿Es que cómo venden eso? Este juez está loco. ¿Es que ve el pulso? Ve nomás, aparte, le salen como unos más gruesos que otros y... Pero vea, le echa ganas, le echa ganas. No manches. Héctor Alonso, gracias. Este rojo se puso. Sí, sí, pues sí. No pasa nada. Deja que esté en la cárcel ahorita. Por decorar mal es una...